Hola, muy buenos días Aquí estamos con un nuevo vídeo para el canal de Youtube Y hace tiempo que no subo vídeo Bueno, estuve esta semana de atrás llevando la bicicleta conmigo en el camión Pero resultó que no pude hacer nada porque Entre que se me hace de noche pronto Que a veces mi trabajo lo acabo tarde Y que otros días llovía Entonces no he podido hacer nada Como os prometí, de, bueno, ir A veces voy a ver castillos Entro en ciudades, en fin Aquí voy Por el lugar de siempre Los arrozales de aquí de Sueca, Sollana Camino hacia Cullera Hoy, como estáis viendo Estoy de estreno Estreno mis nuevas gafas Spiuk Con lentes intercambiables Para determinadas épocas Otra detallona que es clarita Otra que es oscurita marrón Y estas que llevo Y hoy también Estoy de estreno Estoy estrenando la equipación de la peña ciclista El Raíl De Valencia Que saluda siempre cuando se cruza uno con alguien Madre mía que barrigaza Eso hay que quitarlo, eh Hoy estoy Bastante bien Bastante bien de piernas Igual me animo a subir a la bola de Cullera Y si no, pues a los apartamentos Madre mía Como suelta la barriga, ¿no? Es que engordado, engordado Lo que tenemos los ciclistas amateurs Los Ibons Dugastis amateurs Aquí vienen más compañeros Así es que nada Están dentro de un ratito Nos vemos ahora Voy a hacer así unas cuantas series Hay que quitar esta barriga como sea Y coger más físico Que si no saliendo con la peña Nos funden Equipación guapa Equipación desde Caldón al palco Como dice Eliebón Zugastis Hoy sí vamos a intentar De subir A la ermita Castillo de Cullera Y si me veo bien, bien Igual intento llegar hasta la bola Venga, vamos a ello Muchísimo tráfico Estoy parada aquí en el semáforo Con eso ya que está disminuyendo El confinamiento y todo eso Está la playa de Cullera Todo hasta los topes Ya veremos cómo se da la subida Al castillo Venga Arriba Arriba Que gerundillo Voy a ir A punto de llegar a cruzar Voy a ir colocándome Al entrar en la primera rampa Hay que quitar el plazo grande Voy a quitar entero Voy a ir cogiendo ritmo Ya estoy aquí en el giro Vamos a quitar el plato Vamos allá Primera rampa Cuatro por ciento Cinco Ocho No No No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Chao. ¿Eh? ¿Qué te ríes? Esta mujer siempre se está riendo. ¿Eh? ¿Eh? ¿No queda que aguantar? Que no. No es padre, ¿eh?